Yo soy Dani Sánchez, soy socio y cofundador de una empresa de venture capital tecnológico llamada Nauta Capital, que nació en Barcelona y que ahora tenemos actividad a nivel paneuropeo. Soy patrón de la fundación Ship2B y el equipo de Ship2B ha tenido la gentileza de pedirme que introduzca este bloque dedicado al capital. Y quizá algunos de vosotros estaréis pensando que estamos yendo de más a menos. Hemos empezado con los emprendedores, que son gente fantástica. Hemos continuado con las corporate, que si son socialmente responsables, pues también tienden a caernos bien y estamos ya en el capital. Pero yo vengo a reivindicar el capital. Creo que el capital tiene un potencial y una importancia brutal. Es una herramienta poderosísima que puede ponerse al servicio de crear un mundo mejor y más justo. Entonces, para entender esto, ¿por qué reivindico el capital? ¿Por qué digo que el capital puede ser una herramienta al servicio de crear un mundo mejor y más justo? Es importante empezar preguntándonos qué es el capital. El capital, o más concretamente el mercado de capitales, somos todos nosotros. Es decir, cada uno de nosotros cuando decide emprender un proyecto y busca financiación para ese proyecto o cuando simplemente se endeuda para comprar una vivienda o para cualquier otra cosa, está incidiendo en la demanda de capital. Y cada uno de nosotros cuando tenemos unos ahorros y decidimos invertirlos o cuando tomamos determinadas decisiones de consumo, estamos incidiendo en la oferta de capital. Y por lo tanto, es importante tomar conciencia de que somos todos los que podemos contribuir a que ese mercado de capital se dirija hacia crear un mundo mejor o se dirija en un sentido opuesto. Por lo tanto, es importante que tengamos en mente el propósito. Cuando queremos y decimos que queremos hacer un mundo más sostenible, más inclusivo, más solidario, más justo, pues tengámoslo en cuenta cada vez que tenemos que tomar una decisión que impacta en ese mercado del capital. A nivel un poco más institucional, veréis que hay proyectos, hay inversores que se centran exclusivamente en lo financiero, que lo único que intentan es ganar el máximo de dinero asumiendo el mínimo riesgo posible, que es un objetivo legítimo. Y hay proyectos o causas que solo están en el impacto social, solo se centran en el impacto social. Pero cada vez más hay modelos híbridos, modelos que están intentando demostrar que se puede crear un impacto social cuando se es financieramente sostenible o incluso financieramente rentable. Y eso es un poco de lo que va a tratar fundamentalmente este bloque. Entonces, para el bloque, we have... I'm going to switch to English to present the speakers. We have two great speakers today with us. I think it's a great privilege to have them, even if it's only for 10 minutes each. We have two speakers that will help us to tackle this issue between financial issues and social impact, how we can join them. We have, in the first place, we have Rod Schwartz, who is the founder of, actually, the leading and most important impact investment bank in Europe, called Clearly So. Rod started his career a long time ago in Wall Street. Then he was a venture capital centred in fintech. And finally, 10 years ago, he founded Clearly So to focus on the impact investment arena. And then, after Rod, we'll have Uli Gravenworter, who is the deputy manager or deputy director of the European Investment Fund. For those of you who are not so much into the venture capital and private equity arena, just say that the European Investment Fund is by far the most important fan of funds, the most important investor, investment capital and private equity. Uli is in charge of venture capital, impact investment, relation with business angels and technology transfer. So thank you very much, Uli, for being here with us today. And we'll start with Rod, and then Uli will take the role.